¿Qué tal fanaticada que nos sigue a través de Rudovisión e Imparables del Ring? Nos encontramos con el mega campeón Tejano Junior a unos días de que tuvo una lucha precisamente defendiendo su título en Triple Manía. ¿Cómo te sientes después de haber participado en este triangular en contra de Brian Cage y Dr. Wagner Junior? La verdad, muy satisfecho con el resultado. No me esperaba que fuera a salir así, a pesar de que tuve una ardua preparación. Eran luchadores con mucha calidad, con mucha trayectoria y pues definitivamente creo que el hecho de haber salido con las manos en alto me da un plus y me reposiciona después de ese año tan fatídico donde perdí campeonato en cabellera. Gracias a Dios ahora en el bando técnico me reposiciono, me convierto en uno de los íconos del Triple A y pues contento de tener ese cicetro en mi poder y poder seguir reinando en la caravana 3 resistente. ¿Qué opinas de la participación de tus oponentes? Ya que al parecer Brian Cage te dio más batalla, ya vimos un poco más disminuido a Dr. Wagner ya al final de la contienda. Sí, pues al final de cuentas creo que de los tres yo fui el más lastimado, fui el único que tuve sangre en el rostro, sangre que me propinó una patada que me dio Brian Cage. Definitivamente me mermó un poco y al final de cuentas creo que se preocuparon más entre Brian Cage y Wagner en pelear entre ellos que en mí que era el objetivo a vencer. Al final de cuentas creo que el hecho de que me hayan hecho un poco de lado me sirvió mucho para guardar una energía para al final quedarme con Brian Cage, que era el que quería como que acabar con los dos y al final lo acabó con el gol. ¿Continuará esta rivalidad con Brian Cage? Sí, definitivamente yo creo que sí, igual en lo que pare, ¿no? Yo estoy buscando una cabellera, pero pues por ejemplo Hernández no tiene cabellera. El que yo quisiera ahorita de primera mano sería Mesías, pero tendríamos que llegar a un acuerdo en cuestión de firmar contratos por una lucha de cabellera contra Mesías y la empresa. Y pues bueno, Brian Cage el año pasado le quitaron su cabellera y ya sé que digas mucha cabellera no tiene, pero no importa, yo lo que quiero es tener una lucha contra ellos y demostrarle quién es quién es quien. Cambiando ya de tema también, hoy nos dimos cita para la presentación de Ring and Rockstars en el Hard Rock Hotel de allá de la Ribera Maya. ¿Qué nos puedes decir de tu participación en este evento? Muy contento de que me hayan tomado en cuenta una vez más. Definitivamente es un evento del cual la pasamos súper bien. Es completamente diferente a lo que normalmente hacemos en una arena, puesto que aquí la convivencia es más directa con la gente y pues al final de cuentas son como unas vacaciones pagadas. Qué belleza que nos hayan tomado en cuenta para esto. Bueno, vimos también en el pasado Triple Manía que al final de tu lucha pues sale ahora sí todo el arsenal de los extranjeros. ¿Tú crees que venga una legión otra vez, otra legión extranjera a mermar las filas de triple A? Pues yo creo que no es que se venga, sino ya está ahí, ¿no? Creo que me recuerda mucho a lo mejor en aquel momento a la dupla que hicieron Eddie Guerrero y los más chidos que eran los gringos locos. Ahorita con esta tontería de Donald Trump también, estos son los idiotas locos, ¿no? Siguiendo a este señor, definitivamente es algo que a pesar de que a mí no me agrada mucho la gente y como luchadores rudos los ha tomado muy bien. Y al final de cuentas creo que para ser un buen luchador tengo que tener unos buenos rivales, un buen luchador rudos y ellos han sido buenos luchadores rudos. Entonces, pues aquí lo único que va a parar es hasta que no caiga una cabellera o no caiga algo de ellos. Sabemos que también, bueno, la lucha libre nunca se vincula en la política, pero tú como vistes también que haya venido Donald Trump y haya estado en Los Pinos. Lo comenté ahorita con otro compañero y la verdad es que no me sorprende del señor que haya tenido los ideas de venir todavía a decirnos en nuestra cara todas las tonterías que quiere hacer, sino que el presidente nuestro le haya abierto las puertas de Los Pinos. Yo creo que, sé muy poco de política, pero creo que esa no era la estrategia que el presidente Enrique Peña Nieto fuera la más inteligente, ¿no? Yo creo que si él hubiera querido reposicionarse o hubiera querido reivindicarse de todas las cosas que ha hecho, este era el momento, era el momento de invitarlo. Y al momento de llegar a México, diplomáticamente darle una patada en el trasero y regresarlo con su bola de ideas idiotas que tiene. Y seguramente mucha gente hubiera volteado a ver a Enrique Peña Nieto con buenos ojos, pero pues el señor todavía le abre las puertas del recinto, ¿no? De Los Pinos. Y como te digo, o sea, no sé mucho de política, más bien no sé nada de política, pero no creo que esta sea una buena estrategia política para que gane más adeptos en Eike Peña Nieto. No tengo nada en contra del señor, no tengo nada en contra de nuestro presidente ni del partido, pero definitivamente creo que fue una idea idiotica. ¿Qué te esperas para este, ahora sí, para el Rockstar, que pues también mucha gente extranjera llega a los hoteles? Ah no, definitivamente aquí el problema es Donald Trump, pero todos mis amigos americanos saben que siempre están invitados. De hecho, mucho del público que tenemos en Rick and Rockstar siempre es americano y van y disfrutan de la lucha libre mexicana, que es una de las mejores del mundo y disfrutan mucho, se dan idea de lo que es un evento de lucha libre. Bueno, pues nomás que invitas al público aquí. Por supuesto, no se lo pueden perder Rick and Rockstar 5, donde vamos a estar presentes con figuras como Ray Misterio, como El Hijo del Fantasma, o tantas y tantas estrellas que tiene el triple A, Dr. Wagner y un servidor, entonces no se lo pueden perder. Esperemos que contar con su presencia hasta ahí, hasta en Libera Maya. Muchas gracias. Gracias, Tejano.